Ok, el día de hoy vamos a operar de una manera un poquito diferente. El tema de hoy sería un poco más... Bueno, lo tenemos programado de acuerdo al programa del curso, como 17 de marzo, sesión 23, estamos en el laboratorio ADA2, laboratorio A, corriente eléctrica, menciona aquí, continua y alterna. Y luego dice, ya le puse paréntesis, resistencia, potencia y circuitos eléctricos. Así lo puse incluso en Facebook y en Twitter, si ustedes lo revisan lo pueden encontrar, que está así, efectivamente, aquí se muestra así nada más, porque no trajo el rey, porque no lo voy a usar. De hecho, aquí le puse en Facebook, corriente eléctrica, independencia, continua y alterna, resistencia. Lo demás lo vamos a continuar mañana, mañana viernes. En Twitter le puse igual. Porque hoy les planteo un reto. Otro reto. Otro reto. Otro reto. 90 minutos. ¿Por qué estoy diciendo qué hora es? Construir y probar un electroscópico. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene que ver con la electricidad y ver la electricidad. O el efecto de la electricidad de la cual hablamos en la clase pasada, la electricidad está. ¿Es como la bola de plasma? ¿Vale? ¿Es como la bola de plasma? No, 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 no te emociones. Ándale. ¿Cuál es el reto? Construir y probar un electroscópico. Tiempo, 90 minutos. Les digo yo a partir de qué momento. Solo por en los 90 minutos. ¿Ok? Para lo cual, entonces, primero tienen que averiguar qué caramba es un electroscópico. Sí. Entonces, busquen conectividad a internet o vayas a la biblioteca. No sé, si quieren usar tecnología del siglo XVI o quieren usar tecnología del siglo XXI. Es decisión de ustedes. ¿Qué es un electroscópico? Y entonces, ¿qué necesitan para poder construir uno? Y luego, ver qué funciona. Etimológicamente, debe ser algo que nos permita ver el efecto de la electricidad estatal. Y de esa manera, poder confirmar a través de algunas diferencias, algo que yo mencioné el día de ayer a partir de la experiencia con los globos. Que frotaba el globo, para decirle que se acumulaban lo que llamamos cargas eléctricas en el globo, que hacían el trabajo mecánico, por lo menos más que electromecánico, de mantener el globo suspendido contra la fuerza de gravedad, hasta que de repente, de alguna manera, pasaba que quizá esa fuerza eléctrica se movía del globo hacia la pared, de modo que se disipaba y el globo terminaba siendo gobernado no por la fuerza eléctrica, sino por la fuerza gravitatoria, por lo cual gravitaba o caía a la tierra. Entonces, parecería que la electricidad se mueve, o las cargas eléctricas, o las cargas eléctricas, se mueven. Y entonces, si se mueven, podríamos decir que existía una corriente eléctrica, ya lo mencioné. Podemos ver, de alguna manera, efectos similares a la corriente eléctrica. El electroscopio es la primera pista, no es la mejor, pero es la primera pista. Para eso, entonces, necesitamos tener un electroscopio y de laboratorio no hay. Sin embargo, sí, vayan a reivindicar qué es, cómo es, y cómo lo podrían hacer. Si hay algo de material en el laboratorio que les podría prestar para hacer, empezar a un electroscopio, y es la por lo cual, es la primera pista para tratar de tener que es un electroscopio. Y es este material. Un matraz de lesmeyer, una varilla de vidrio, unas tijeras, un bisturí. Y yo aquí tengo algo más de material, traje unos alicates. Traje una caja. Pero lo importante es lo que está adentro de la caja. Adentro de la caja. El conejo de la chistera, no conces caja, no chistera. Traigo aquí algo de... ¿Es cable o es alambre? Alambre monopolar, así se le llama a este tipo de alambre, que tiene una cubierta plástica o de algún polímero, son algunos metros. Traigo aquí... Al otro se le llama cordón o multipolar. Y además es bipolar, tiene dos. No es que tenga problemas de personalidad. Ayer vimos algo de... Hablamos también de algo bipolar, no una cara así. Es porque es bipolar. Traigo un poco de papel, de lámina de aluminio delgada. La gente le llama papel de aluminio, un poco arrugado, no importa. Traigo un poco más de aluminio, un poco más grueso. También es un laminado de aluminio. Por cierto, la tapa de un yogur. Traigo más aluminio, pero este está laminado con un polímero. Por eso es que tiene forma de bolsa. Incluso una diferencia entre este y este sería quizá aquello por lo cual pensaban que en 1947 se estrelló un ovni en Nuevo México. No, es que había materiales extraños. Sí, materiales que al arrugarlos tomaban su forma otra vez. Este material en 1947 no lo conocía la gente. Era un material de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos. Era un material secreto. El que ya conocía a la gente era este. Y este si lo arrugo se hace chicharrón. Si lo arrugo se queda arrugado. Y en cambio este lo arrugo viene del espacio exterior. Yo lo traje los marcianos. Yo no sé si llegaron ya y llegaron bailando mi cachá. Pero esto es actualmente una forma en la cual se puede encontrar el aluminio laminado. ¿Bien? Son las 11.25. Correnos a ver. Otra vez. ¿Van a crear material de laboratorial? Sí. ¿Van a crear material de laboratorio? ¿Tiene el chocito más? Yo la tengo. Voy para... ¿Cólar? No le siento mucho, es que me siento bien. ¿Quieres? No le siento mucho, es que me siento bien. Sí, me quedo allí. ¿Me ayudan a dar a la mamá? ¿Me ayudan a dar a la mamá? Ajá. ¡Aplausos! 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 De hecho, si lo que quieres es ser... ¿Le di democracia? Si no sabes cuánta fuerza eléctrica hay, a lo mejor es poca la fuerza eléctrica... La segunda ley en el momento que establece que para poder mover una historia es una fuerza contrasenada a la masa. Si la masa es muy grande, voy a usar una fuerza... ¿Te ayudo a operar? Entonces, lo más pequeño posible, que sea manipulada. Hay que hacerlo de otra manera. ¡No! Esperamos a ver. Entonces, lo más pequeño posible, que sea manipulada. ¡No! 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 Huele a chocolate. Yo supongo que era de cereales. Nada más que pueden que... Yo como 8 kilos. Entonces puse el material necesario. ¿Qué? ¿Qué? Un cuadrito. Pues... Dice que hay que tener una tapa. Que es así. Y usa el aluminio. Así corriste, ¿no? Sí, porque es que en serio. ¿Cuánto le queda? De oro. Eh... ¿Dónde a la bolsa? ¿Dónde a la bolsa? Profe, pero el algodón todavía no nos lo traen. Oye... Un corte. Dice que no tienen, pero tienen en el R. En el R tienen corte, pero por ejemplo, cuando quieran besar, tienen también. Son de los muchos que tienen ahí. No sé. Un corte a mis viernes, ¿no? Sí. ¿Cómo es el? ¿Sí? ¿Sí? A ver. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. ¿Qué es lo que está pasando? No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No sé cómo se puede. No sé cómo se puede. Sí. No sé cómo se puede. Sí. Es el precio del millón. Típico. Ah. Es el millón. Es el millón. Muchísimo. Se puede... Un reciclaje en México. Una bola de papel aluminio Vamos a tener que ir así Si no, podemos Son deli Pero si no, con las tizas Esta no es de cerealado, con la de aluminio Dice por acá ¿Quién tiene una pelada? ¿Quién tiene una pelada? Bueno, a ver, pero es marquésito ¿Cuál está mejor? Este Pero calientalo No, 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 no poder, porque Y mover el talento No, ya sí, a ver, calalo Creo que yo traigo escuadra Sí, cala, porque Ajá, sí, cala ¿Ya tenías clara? ¿Cala, cala? Sí Entonces, pero después veamos Si quieres, te voy a hacer Y si, en cambio, se nos va a hacer Matarazotra De hecho, no sé si es de doscientos Pero, ¿verdad? A ver, pídenme. 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 ¿Y cómo vamos a hacer el pan de oro? A ver, pídenme. 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 pídenme. a ver, 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 pídenme.